Entonces me gustaría que nos hables de esa transmisión de ideas, de filosofía, del ámbito emocional que a ti te ha aportado el culturismo, qué representa para ti el culturismo. Y una de las personas que me han permitido conocer ese otro culturismo es Mike Metzer, seguro que tú también has leído, y como para él el trabajo físico, ya no solo en el culturismo, creo que cualquier disciplina, especialmente disciplinas individuales, permiten esos momentos de soledad, de conocerte a ti mismo, de ver tus límites, de fallar, de darte cuenta que al día siguiente lo que creías que era insuperable lo superas y ahí te conoces mucho a ti mismo, etc. Entonces, descríbeme qué es para ti el culturismo, qué es lo que intentas transmitir a esos alumnos, esos atletas cuando vienen a ti, y evidentemente todos buscan resultados porque con 20 años todos quieren ser campeones de España y quieren su tarjeta pro, y más en estos tiempos donde todo va aceleradísimo, no como en vuestros tiempos, ¿vale?, que era muy costoso tener una tarjeta pro. Pero bueno, ¿cuál es tu filosofía del culturismo y qué es lo que intentas transmitir a tus atletas? Para mí en el culturismo, aunque parezca mentira, el físico es la primera parte, ¿vale? Al final, el culturismo para mí, en el punto de vista filosófico, tiene muchísimo más que la parte física. Y es difícil hacer entender esto, sobre todo a los jóvenes, pero al final lo entienden. Al final lo entienden en cierto sentido porque hay mucho más, hay mucho más. Hay una búsqueda, lo primero es, el culturismo es la búsqueda de la perfección. Y la perfección implica mucho más que el contar repeticiones, que el contar gramos de proteína. Para tú llevar una perfección y te das cuenta en el culturismo, y es algo, lo que yo hago mucho hincapié, es en el contexto. En el contexto y en el entorno, ¿vale? Y muchas veces el culturista se pierden detalles, se pierden detalles cuando al final lo tiene delante del mismo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablaba con un chico, un competidor, que me decía que, bueno, que la dieta, si la podíamos tocar porque se le estaba haciendo muy... Se estaba generando mucha ansiedad con la dieta, si no la podía seguir y no la podía... como que le venía grande. Y al final yo le he explicado que, bueno, esas ansiedades y demás, al final es una sensación que él se genera, pero no es algo real. O sea, es algo que él se está creando. Entonces, siempre hago mucho hincapié en que el deportista debe generar un entorno favorable en el que todo funcione. Y que al final, lo menos importante, y es el problema que veo en el culturismo de hoy, lo menos importante es lo que ocurre dentro de la hoja, sino lo que crea... Lo verdaderamente importante es lo que creas alrededor. Y yo creo que tú, como médico y experto en la salud, muchas veces te habrás encontrado con personas que, sobre el papel, con un diagnóstico poco favorable, pero con un entorno emocional muy estable, muy cimentado, han conseguido una mejoría de salud que, a veces, incluso a un profesional se le pueden escapar. Cosas que no explican el libro. Es así, cosas que no explican el libro. Por eso yo siempre digo que el culturismo me ha enseñado tanta medicina. Cosas que la fisiología no logra explicar por sí sola. Exacto. Es algo con lo que yo lucho de continuo porque es cuando, sobre todo en estas épocas que hay tanto paper, tú sabes, Tony, que tanto, tanto escrito, tanto escrito, que dices, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde termina el paper y dónde empieza el talento? ¿Dónde terminan los límites y dónde comienza la pasión? Hay un montón de ejemplos, no solo en el culturismo, sino en el deporte, en la vida en general, de personas que no estaban predestinadas por disposición a llegar a un punto y han sido grandes hitos en la historia, pero hay muchísimos. Y creo que eso, al final, en el culturismo, cada uno tenemos una microhistoria que podemos trazar por nosotros mismos y se distingue mucho de otros deportes por eso. Porque tú, mediante las herramientas, sí que es el paper, ¿no? Mediante las herramientas que te presta el culturismo, puedes desarrollarte de formas infinitas y el aprendizaje que vas a extraer del culturismo es infinito de igual manera. Al final, te das cuenta que han pasado muchos años, yo el otro día lo decía en un reel, que has pasado unos meses o incluso unos años buscando un cometido, buscando un resultado, buscando un patrón físico, pero cuando haces un examen de conciencia dices, es que al final el resultado no era este punto, este puesto en competición, este carne pro o este patrón físico, sino todo el recorrido, el hombre que comenzó, el hombre que cruzó esa puerta del gimnasio, ese niño que cruzó la puerta del gimnasio o ese año que ha dicho, me preparo para competir. Ese proceso, ese crecimiento, es el verdadero premio para mí que tiene el culturismo. Y yo me mogollón de chavales cuando empiezan conmigo y cuando han terminado un proceso, cuando han pasado los años o cuando han terminado la competición y veo a una persona completamente cambiada. Y eso es lo positivo para mí que tiene el culturismo.